No me platique ya, déjame imaginar que no existe el pasado. Este hombre chileno de nacimiento, que un día como hoy vio la luz en Rancagua, Chile, llegó a ser el rey del bolero. Así lo calificaron en 1950 a Lucho Gatica. Tiene un estilo interpretativo especial, renovador para su época y viene a radicar a México en los años 50. Él había empezado unos años antes allá en Chile y logra un éxito de ventas extraordinario en 1949. Con Amor, qué malo eres, que fue un éxito, un éxito enorme de ventas. Entonces, grabó con el trío Los Peregrinos Sinceridad y Contigo a la Distancia. Años después, viene a México ya consolidado como un intérprete internacional. Y aquí en México se dedica a cantar en muchos lugares muy populares para la época. Se casa y tiene varios hijos con una actriz también muy conocida, puertorriqueña, María del Pilar Mercado, mejor conocida como Marpita Cortés. Con ella tiene cinco hijos. En el paseo de la fama de Hollywood le otorgan la estrella en el 25 de enero de 2008, siendo el segundo chileno en recibir tal reconocimiento. fallece a los 90 años en México el 13 de noviembre de 2018, dejando una carrera de 70 años con 15 películas y 13 álbumes de estudio. El último, Historia de un amor. Y el gobierno, el gobierno chileno decreta un día de duelo oficial por la muerte de Lucho Gatica, que tiene canciones que para nosotros han sido inolvidables. Inolvidables esta de No Me Platiques Más y muchos otros éxitos que se escucharon por todos lados, en restaurantes, en bares, en sus discos, en televisión, porque trabajó mucho en televisión aquí en México. Llegó en la segunda ola del bolero. Ya estaban perdiendo fuerza los tríos, ya estaban perdiendo fuerza ese tipo de música y este llegó y le volvió a dar un impulso, sobre todo en el extranjero. Sí, se hizo muy famoso, pero claro, tuvo una etapa de enorme fama en México, indispensable, cerca de 10 años estuve. Y abundaban los programas musicales de televisión de alta calidad, que me había entonces, donde él nunca fallaba, ¿no? Pero él tuvo un renacimiento en su fama enorme, ya en el siglo XXI, en España. Sí. Donde se hizo, se le ve casi tanto como aquí. Pues yo creo que más, porque una vez que en España triunfó, retriunfó, se proyectó hacia todo el mundo, sobre todo porque un hombre lo agarró y lo puso en una película. Y eso fue oxígeno puro para él. Sale interpretando una canción. La película, no me acuerdo, creo que es Traición. No me acuerdo, pero es una película de Almodóvar, en donde Almodóvar lo rescata y lo pone. Y vámonos otra vez. Y luego, viene y lo rescata Luis Miguel también, porque canta con él. Lo reconoce como una de las figuras más importantes del bolero y lo utiliza. Y cantan juntos. Y vuelve a tener un exitazo. Un reconocimiento, un resurgimiento, porque al final ya cantaba distinto. Ya no podía cantar igual que en sus primeros momentos. Pero tiene, salió en una película hace poco. Sale cantando el manicero en una película. Esta película que hizo Ryan Gosling, pero es muy rara. ¿Cómo se llama? De dos muchachos que viven con su mamá en un pueblo alejado y se mete a trabajar a un bar, donde el espectáculo es una mujer que apuñalan en el escenario. No, pues solo yo que veo mucho cine y que no tengo nada que hacer. Son de esas muchas películas. Es la primera película de este Ryan Gosling como director. Pero el que lo regresa a la fama es a esta canción, que Almodóvar incrusta en una de esas películas de la cual no puedo acordarme. Pero ahorita a ver si alguien se acuerda en qué película lo utiliza. Y eso lo hace resurgir en la fama. Ya me hicieron acordarme aquí. ¿Quién me dijo Gerardo? Héctor Gerardo, mujeres al borde de un ataque. Es donde Almodóvar lo opone. Sí, Almodóvar era un gran admirador de la música de boleros y la música mexicana de los años 50 y 60. Almodóvar, perdón, Mario. Voy a poner una. Sí, Almodóvar, mira, Lucho Gatica lo revive con oxígeno puro. Esta que canta muy feo y que toma mucho... ¿Cómo? Chabela Vargas. Chabela Vargas. La revive. Es gracias a él que recupera los escenarios. La adopta. Cuando ella se autoexilia en España, él la adopta, la protege, la ayuda económicamente y después la pone en diferentes películas. Además, la conecta en España y se convierte en un gran éxito. La presenta en un escenario en Francia, no me acuerdo en dónde, y se la juega porque les pide el escenario y les dice, es a mi nombre, no al de ella. Y se la prestan y luego dice él, híjole, no voy a vender nada. No voy a vender ni un boleto, piensa al principio. Y asume los costos económicos y dice, pues ni modo. Y no, le va muy bien. Tiene lleno total Chabela Vargas. Y se recupera. Lo que había perdido porque estaba olvidada. Él mismo decía que no la quería volver a ver porque decía que le daba pena verla ya tan acabada y tan vieja. Pues es que Chabela empieza realmente su carrera ya muy grande. Cuando ya se da a conocer bien, ya estaba mayorcita. Mira, me está pasando Héctor Gerardo. Los boleros de Lucho Gatica que se convirtieron en banda sonora. Teatro del crimen. Dios no lo quiera. Interpreta ahí. Azablazo limpio. Quiero que me digas. La guerra de papá. Esa no sé cuál sea. El reloj. Ahí canta. Entre tinieblas. Pedro Almodóvar. El lado oscuro del corazón. Somos canta ahí. Es una película argentina. Y lo que yo no me podía acordar. Lost River. La última vez que una canción de Lucho Gatica sonó como parte de la banda sonora de una película fue en 2014. Lost River. Un oscuro cuento de hadas escrito y dirigido por Ryan Gosling. En ella se puede escuchar la voz de Gatica interpretando Moliendo Café. Es una película muy rara. Porque es un cuento muy sangriento. solo para los que les guste mucho el cine. Pero esas son las películas que le han dado fama a Lucho Gatica con estas canciones. De rodillas en la vida. Frente a frente. Y nada más. Alberto Morales de Atlanta, Estados Unidos. 51 años. Ayer Manelic recomendó una película brasileña. Dramática. Pero no recuerdo bien el nombre. Alcancé a apuntar. Adiós Brasil. Adiós. Pero con ese nombre no me aparece nada. ¿Me la puede repetir, por favor? Claro que sí. Dora. Que también tuvo la curiosidad. Qué bueno que alguien tiene la curiosidad de escucharnos. La vio. Bye bye Brasil. Así le da más cambia un poquito. Él puso adiós Brasil, adiós no. Bye bye Brasil. Y es muy recomendable la película. Muy recomendable. Es un transhumante. Les llaman a esos circos. Vale la pena. Bien vale la pena. Y es fácil de conseguir. La verdad sí vale la pena. Es una película muy humana. Muy, muy emocional. Esa es la palabra. Es una película emocional. Vamos a ver emociones. Esa es la vista y siniestra. Veanla. Vale la pena. Y no cuesta mucho trabajo. Yo también. Tableta. Sí, sí. Está disponible prácticamente. En las plataformas. Sí. Es un poco más difícil de conseguir. Y que también recomendó Rafael. Y que creo que es una gran película. Es Orfeo Negro también. Ay sí. Mañana de carnaval. Vale también la pena. Son películas brasileñas viejas. Deben de tener por lo menos 40 años. 50. 40 años. 40. El baile Brasil es de 81. Y la de... Orfeo. Orfeo es de 58. ¿A poco? Sí. Más de 60. Mañana de carnaval. Pues ahora la ventaja es que uno puede conseguir las películas. Lo que antes era una labor titánica. 59. 59 Orfeo Negro. Ah, fíjate. Pero esa sí la encuentras donde venden películas. Está ahí un año. Habla de Atlanta. Ay, es verdad. Sí, sí, sí. Uy, Adela. Vamos hasta a llevarse a la Atlanta. Bueno. Miren, me están pasando las 13 canciones definitivas de la filmografía de Almodóvar. Es que me faltaron dos o tres que también rescató. Y volvió a poner en la fama Almodóvar. Esta canción la rescató, rescató. Pero la cantante que la interpretó en las películas ya era famosa, pero se volvió súper famosa. Espérame en el cielo. Para la película Matador, que es quizá una de las películas más importantes de Pedro Almodóvar, tiene Espérame en el cielo. Luego, en el último trago, Chabela Vargas. Encadenados, Lucho Gatica. Soy infeliz con Lola Beltrán. Mujeres al borde de un ataque de nervios. En alguna debe estar Cucurrucucú Paloma con Veloso, Caetano Veloso. Caetano Veloso. Nada más que esa sí está muy gacha y... ¿Quién sabe qué pasó? Es muy novedosa. Pero no lo mandó a la fama. Una fama tremenda, una resurrección extraordinaria a Cucurrucucú Paloma. Sí, pero no pasó nada con Caetano. Con una canción sí, pero con el cantante no. Bueno, pues... Y las que yo menciono, se dio esa sinergia. El cantante, el intérprete y la canción volvieron a tener éxito. Volvieron a vender discos. Luz Casal, por ejemplo, se volvió increíblemente famosa otra vez. Volver Estrella Morante. Lo dudo, Los Panchos. Y sobre todo, Piensa en mí. Con los Casals. Casal. En tacones lejanos. Es quizá las intérpretes y las canciones que resurgieron, porque las programó en sus películas. Y las películas se volvieron muy famosas, sobre todo que algunas compitieron por el Oscar. Y entonces internacionalmente adquirieron fama. Los Panchos, los Panchos, de verdad es increíble. Ya habían dejado de vender un solo disco. Y cuando los vuelvo a poner, hasta reeditan a los Panchos. Es sorprendente lo que sucedió con ellos. De ser unos super mega vendedores de discos, pasaron al olvido. A un catálogo por ahí empolvado. Es fruto de la huella tan profunda que dejó el cine mexicano en España. En España, en los años 50, sobre todo. Que de veras eran expertos. Todavía los sobrevivientes de aquella época le dan a cualquiera de nosotros, dos y las malas. Recordando actores, escenas, directores, canciones, películas. Y casualmente, ya lo he comentado aquí, pero la música española que sale en las películas mexicanas. Allí era desconocida, porque eran dos conjuntos que, como los formaron republicanos, pues casi no los divulgaban en España. Era un cuarteto extraordinario, los bocheros. Los bocheros. El otro día salió una película con los bocheros. Y cantan una misma melodía que también canta el otro grupo. Pero sí es notable como aquí tuvieron un exitazo. Un exitazo que pervive todavía. Los churumbeles sobre todo. Y que allá en España es causa asombra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!